Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 al 23, que Jesús dijo estas hermosas palabras. Dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y yo también le amaré, y me manifestaré a él. Bien, alabe lo que el Señor le ama. Fíjense como el Señor tiene una sola, una sola prueba para el amor. Usted por su boca puede decir todo lo que quiera, pero si le ama, guardará su palabra, ahí está todo. Si usted obedece la palabra, si vive por la palabra, usted realmente ama a Dios. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y viola la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. Alabe lo que él vive. Pero si usted le ama y lo muestra guardando su palabra, dice que no falla el Señor en venir a usted y manifestarse a su vida. Yo vendré y me manifestaré a él. Tendré experiencias personales con Jesús. El Señor murió, pero al tercer día se levantó a ver entre los muertos, está bien vivo. Gloria a Dios. No creen en un Dios muerto, ni creen en un Dios de madera, creen en un Dios vivo, que en la persona de Cristo Jesús se manifiesta a tantos aquí abajo que guardan su palabra. Gloria a Dios. Que sí que hay una promesa hermosa para el que guarda la palabra, que yo también te amaré, mi Padre te amará y vendré a ti y me manifestaré a ti. Que sí que esto no es una religión muerta, esto es una experiencia gloriosa, continua con nuestro poderoso Salvador. Señor, hay pobres en Jesucristo. Cuando el Señor habló del Evangelio, dijo estas palabras tan importantes. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense lo que ordenó. No es que hiciéramos miembros de iglesia, es que hiciéramos discípulos. Que si tiene mil miembros, tenga mil discípulos. Si tiene dos mil, dos mil discípulos. Ahora, ¿quiénes son discípulos? Juan 8, 31. La Biblia dice que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. Fíjense que todo es lo mismo. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan la palabra. ¿Quiénes son discípulos? Los que guardan la palabra. ¿Quiénes se van en el rapto? Los que guardan la palabra. Sorríase, que el Señor le ama. Así que el reto grande suyo es guardar la palabra. Ser obediente a la palabra. Benditos al Señor Jesucristo. El que guarda la palabra es el que está en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Y hay que moverse en la voluntad de Dios porque ahí está la victoria. Mateo capítulo 7, verso 21. La Biblia dice, Porque no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que hace la voluntad es el que guarda la palabra. Y esos son los que lo aman. Y a esos que lo aman, Él promete, yo me manifestaré a Él. ¿Cuánto quiere tener experiencias personales con el Señor? Yo también, alabro de lo que Él vive. Pero para eso hay que guardar su palabra. Hay que vivir en obediencia a la Biblia, que es donde está la palabra de Dios. Ahora, oiga esto con cuidado. El Señor en una ocasión me mostró siete razones, siete propósitos, por los cuales Él quiere manifestarse a su pueblo. Yo digo que no hay nada más que siete, voy a ver cuantos más. Pero a mí me mostró siete. Siete propósitos, por los cuales Él quiere manifestarse a usted. ¿Alabro de lo que Él vive? Uno de esos propósitos es para confirmarnos nuestra salvación. Y entiende esto bien claro. En el segundo que usted se arrepiente y acepta a Cristo, usted es salvo ahí mismo. Aunque Dios no le haya confirmado nada, aunque nada, en el segundo que uno se arrepiente, la salvación es por fe. Entonces, somos salvos por la fe, y eso por gracia del Dios del cielo. Pero no cualquier fe, fe en Jesucristo. En cuanto uno de corazón se arrepiente y acepta a Cristo, ahí mismo no sabe que es salvo. Si se muere ahí, se va derechito al cielo. Alaba de lo que Él vive. Pero con todo y eso, Dios es un Dios que le fascina confirmarle a la gente las cosas. Y lo hizo con Gedeón. Alaba de lo que Él vive. Y lo hizo con Ezequías. Y lo ha hecho en la Biblia con tanta gente que usted conoce en la Escritura. Que les confirmaba, les confirmaba. ¿Tienes dudas? Mira a ver lo que voy a hacer contigo para que no tengas dudas. Porque Él no quiere que haya dudas, no quiere que haya titubeos en ninguna clase. Que haya una seguridad absoluta de esa salvación que usted tiene. Sea bendito al Señor. Yo nunca olvido en una ocasión, yo me convertí. Y yo me convertí en mi propia casa. Ese fue el primer acto de fe. Que no creía ni en la luz eléctrica. Pero prendí el televisor en casa un domingo por la tarde para ver las carreras de caballo. Señor, reprenda al diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Bueno, hermano, yo era el agente hípico. Yo era el dueño de la agencia hípica en mi pueblo. Le vendí el vicio de las carreras de caballo a la gente. Y esa tarde prendí mi televisor para ver la carrera y tomar nota de cuánta cosa pasaba. Pero lo prendí antes de tiempo a ver si estaba clara la imagen. Y había un evangelista predicando en una carpa. Alábelo si puede. Y cuando ese hombre terminó aquel mensaje, yo me quedé atónito. Yo no había oído el evangelio nunca. Nunca, hermano. Yo viví en mi pueblo y al lado de mi casa, a menos una cuadra, había una iglesia pentecostal. Y más arriba una metodista. Y más abajo una asamblea cristiana. Y nunca nadie me predicó en mi casa ni vino a hablarme de Cristo en casa. El silencio. Silencio tenía yo que estaba perdido y nadie me iba a buscar. Yo sí vivía en silencio. Nadie me predicó. Y ese evangelista americano por televisión me dijo, acepte a Cristo como salvador. Cabezón que está perdido. Ah, no, lo que se nos le llama. Acepte a Cristo como salvador. Vaya a la iglesia, lea la Biblia. Mira, hermano, cuando terminó, yo apagué el televisor. Se me olvidaron las carreras de caballo y me fui a una habitación y me entregué al Señor. ¡Ah, Samaya Soha! Y hermano, instantáneamente, cuando yo hablé, Señor, me arrepiento. Perdóname, ten misericordia de mí. Sálvame. Sentí como una nube fresca que descendió del cielo y me cubrió de arriba abajo. Y yo sentía aquella paz y sabía que era salvo. Me confirmó la salvación. Me dio la primera experiencia, la primera experiencia con Él, acabado de convertir. Aquella nubecita que entró. Era el Espíritu Santo, por supuesto, al lado de lo que Él vive. Que es como un refrigerio. Y me cubrió. Y aquella paz, y aquella alegría, y aquel gozo, aquella seguridad de que algo había cambiado. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es decir, que me confirmó instantáneamente mi salvación. Y después, varios días más tarde, vengo yo. Era de Dios sacar la mano y meterme una galleta. ¿Hanado lo que Dios le ama? Y le digo, Señor, confirmame que es verdad que yo soy salvo. Yo lo creo, pero confirme, yo quiero una confirmación. Y no pasaron dos o tres días cuando yo me acosté, me dormí. Y esa noche, Dios me dio una visión nocturna. Y yo vi una fila enorme de gente que caminaba. Y cuando miro, caminaban pasando por frente al Señor, que estaba en una figura como de un gigante. Ahí yo veía al Señor, y yo digo, pero Dios mío, que grande es Él. Y tenía las manos levantadas así. Y la gente iba pasando frente a Él. Y la mayor parte ni miraba para donde Él. Aquel gigante ni miraban. Y seguían andando. Así va la mayor parte de la humanidad. Que ni mira hacia Dios, ni mira hacia la cruz, ni mira hacia arriba. Y perdido rumbo a la eterna condenación. Pero usted que está aquí en esta noche, que está perdido, mira hacia Jesús en esta noche. Ponga los ojos en ese Cristo en esta noche. Te va a salvar, te va a dar vida, te va a librar de condenación. Esta es tu noche, aprovéchala. ¡Aprovechala! Hay que aprovechar el momento de Dios. Bendito sea Jesús. Algunos miraban hacia Él, pero seguían de largo. No hacían ningún movimiento. Pero otros miraban, se detenían y se paraban frente a Él. Y Él hacía así, le ponía las manos en la cabeza. Cuando yo vi eso, mire, me metí en la fila corriendo. Alaba de lo que Él vive. Iba moviéndome, desesperado por llegar frente al Señor. Iba moviéndome hasta que por fin llegué. Y cuando llegué, me moví y lo miré ahí. Y ese gigante con esas manos levantadas. Y bajó las manos y me las puso sobre la cabeza. Cuando me las puso sobre la cabeza, ese fuego que corrió por la cabeza. Alaba de lo que Él vive. Dio un salto y quedé sentado en la cama. Y ahí sentí ese calorcito todavía. Gracias, Señor, que yo sé que soy salvo. Yo sabía que yo lo sabía, pero quería una confirmación más. Y esa es una de las razones por las cuales Él se manifiesta a su pueblo. Para confirmarle la salvación. Porque el que es creyente, tiene que estar seguro de salvación. Tiene que tener una seguridad absoluta. No puede haber dudas en esto. No puede haber titubeos en esto. Esto es lo único eterno. Esto es lo único importante. Lo demás todo se lo llevará al viento. Pero aquí está, aquí es que está lo grande. ¡Alamados sea Dios! ¡Ey, pobre Jesús! Mira, hermano. Me han contado de grandes líderes religiosos en mi país. Que le han preguntado cara a cara. Son evangélicos, son listos. ¿Usted está seguro de salvación? Ah, bueno, mire, está más perdido que el diablo. Sonríase, que el Señor le ama. El que está seguro de salvación. ¿Usted está seguro de salvación? ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Soy salvo! Siento, siento su poder. Siento su salvación. Siento su gloria. Siento el gozo y la paz de Dios. Gracias, estoy lavado en la sangre. Hay titubeos en esto. ¿Cómo puede haber titubeos en lo único eterno? Lo demás todo es secundario. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, el Señor le mostró un segundo punto. Que Él también se manifiesta a nosotros, sus hijos, para sanarnos las enfermedades. Y ella a veces experiencias profundas, especiales, cuando Él hace ese acto de sanidad, en hijos que le aman de todo corazón. ¡Sea bendito el Señor Jesús! Yo recuerdo en una ocasión, llevaba muy poco tiempo convertido, pero estaba predicando arriba, abajo, por cuánto campo y cuánto pueblo había en Puerto Rico. Y fui a predicar una campaña de cinco días en un lugar que se llama El Cubuy, en Canómana. Era muy alto y muy frío en aquel lugar. Y la iglesia, donde estábamos en la campaña, yo comencé a predicar esa noche y yo estaba ahí en el púlpito. Y por la puerta entraba un viento frío como hielo. Y según yo predicaba, se me metía por la boca ese viento. Por poco ni acabo de predicar el mensaje esa noche. Me dio como un espasmo y me quedé ronco, que casi no se me entendía lo que hablaba. Yo acabé como pude y me fui para la casa. Y dije, Señor, son cinco días, pero no podía ni hablar, ni me salía una palabra. Llegué a la casa donde me hospedaba con unos hermanitos. Me cerré la habitación y me senté en la cama y me recosté de la pared. Y le dije al Señor en el pensamiento, porque no me salía una palabra. Le dije, son cinco días y yo no me voy a ir para Camuy, en vergüenza. Yo vine a predicar cinco días y no me muevo de aquí hasta que tú no me sanes. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y yo creo en eso. Y ahí, y llora, y llora en el pensamiento. No podía ni alabar, ronco, pero prácticamente sin voz. Y llora, y llora, y llora y espera, y llora y espera. Y pasó una hora, y dos horas, y tres horas, y cuatro horas, y parecía que iba a amanecer. Y de momento yo sentí un ruido. Cuando era en los ojos, estaba el Señor parado frente a mí, a mis pies. Yo, como estaba con esa garganta así, muerta, en el pensamiento, sáname. Y vi que cuando él puso la mano y me tocó un pie. Y entró un corrientazo por ese pie y comenzó a subir lentamente. Y subió, y subió, y subió. Y cuando llegó aquí al estómago, siguió subiendo, subiendo. Y yo dije, ay, cuando pase por la garganta que es un huevo, mi alma te alaba, Jesús. Y subió, y cuando pasó por la garganta, abrí yo la boca y me saqué un aleluya que desperté a todo el mundo a las cuatro o cinco de la mañana que era, madrugada. Ahorral de madrugada a todo el mundo. ¡Alabra lo que él vive! Si alguno me ama, guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él. Se manifiesta para confirmar tu salvación. Tú el que está aquí, tiene que estar seguro de salvación. Si usted no tiene eso, mire, tiene que en esta noche llevárselo con usted para su casa. Porque, oiga bien, usted no se puede arriesgar a salir de aquí sin salvación. Usted no sabe si amanece vivo mañana. Usted no sabe cómo está este mundo convulsionado, cómo está el crimen, la maldad hoy en día. Cada cual tiene que volverse asegurado de que tiene salvación. Que un accidente y se murió, dé gloria a Dios, que se fue para el cielo con el Señor. ¡Alabra lo que él vive! Se formó un tiroteo, le dieron un tiro, se fue con el Señor. Para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Gloria a Dios! Pero si no tiene salvación y se muere, se fue al infierno ahí mismo. Esto es así de claro y de sencillo. Y entonces no hay nada más que se pueda hacer por usted. Nada. El que se muere en pecado, apenas sale de aquí para afuera, espíritus malignos lo llevan para abajo. Y ahí en ese lugar trágico, enfrenta la primera muerte. Muerte espiritual, muerte eterna. No hay nada que se pueda hacer por usted. Le pueden rezar 50 años y sigue perdido en el infierno. Pueden prender 100.000 velas y siguen tinieblas. Aquí no hay nada más que una luz que alumbre espiritualmente. Y esa es la luz de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya, Soha! ¡Poveroso Jesús! Por eso que usted tiene que asegurar su salvación. Y en esta noche usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada. Usted no sabe lo que puede pasar. Si pierde la salvación, lo perdió todo. Será eterno tormento. Será eterna perdición. Por los siglos y los siglos vivirá lejos de Dios. Perdido para siempre. Eso está claro en la Biblia. Eso no hay quien lo pueda cambiar. Y la religión que lo quiera cambiar, allá a ellos. Pero a ellos lo van a cambiar también. Mi alma te alaba, Jesús. Él también se manifiesta para sanarnos y es merecer sanar la enfermedad. Sea bendito el Señor. En esta noche estoy seguro que va a haber manifestaciones del Señor personalmente con vidas que están aquí enfermas para sanarlo. Lo vimos anoche. Entonces usted ve que es todo el que viene a identificar. Yo le pregunto, ¿qué sentiste cuando oramos? Porque sé que el Señor ha prometido manifestarse a los enfermos que creen de corazón y hacerle tener una experiencia con Él mientras lo sana. Para que tenga un testimonio más sólido todavía. Y aquella jovencita que vino aquí anoche, que le dieron un batazo, un batazo, hermano, en un juego de béisbol. Por aquí, por el ojo y le dejaron el ojo que no veía. Con así borrones, dijo ella, que era lo único que veía. Que está muy joven. Y anoche cuando estábamos por los enfermos sintió un fuego que se le metió por el ojo. Y comenzó a leer con el ojo que estaba casi ciego. Alá de lo que él vive. La probamos aquí arriba con el ojo huevo tapado. Y el ojo, que veía borroso, leyendo. ¿Quién fue? A él bendecimos. Quiere decir que el Señor cumple lo que dice. Me manifestaré a aquellos que me aman. Para confirmar la salvación o para sanarlo. Pero hay una tercera forma. Un tercer propósito por el cual Dios se manifiesta. Aquellos que le aman. Sorríase que el reto grande es que usted ama al Señor. El cristianismo no es la religiosita muerta, ni la tradición de papá y mamá. Esto es una amistad sincera con Jesús. Esto es un caminar con Jesús. Esto es con Menoc, que andaba con Dios. Como Noé, que andaba con Dios. Esa es la religión del cielo. Alabado sea Dios. Andar abrazado con el Salvador. Y la definición más hermosa. Esto es un primer amor con Cristo. ¿Cuántos están enamorados del Señor? ¿Cuántos atreves a levantar la mano y decirse, yo estoy enamorado de ti? Yo, yo soy. Yo estoy enamorado de ti. ¿Cuántos están libres en el Espíritu? Vamos a ver si es verdad. Mire para aquí y tírele un besito al Señor. Y dígaselo, yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado de ti. ¡Ay, Samaya, Samaya! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea tu nombre! Hay poder en Jesucristo. Esto es un primer amor con Jesús. Esto es enamorado de Jesús. Somos fanáticos de Jesucristo. ¡Alamados sea Dios! Y guardamos su palabra. Ahí que está lo grande. Y Él se manifiesta a nosotros. Se manifiesta a nuestras vidas. Y hay un tercer propósito por el cual se manifiesta. Y oígalo bien. Esto es decisivo. Se manifiesta para prepararnos. Prepararnos. Cosa de que podamos dar fruto, fruto para Él. Y oiga eso. Que esta parte no es juego. Esto es vida o muerte. Juan el Bautista predicando. Dios dijo esta palabra. Mateo capítulo 3, verso 10. Dijo, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Oiga, no crea que ese mensaje era para los árboles de naranja. Sonríese, que el Señor le ama. Ese mensaje era para el llamado pueblo de Dios de aquellos días. Y es mensaje para la iglesia de Jesucristo en este día. Y cada árbol de esos, usted como creyente, el árbol es un tipo del creyente. Que lo sembraron, creció y tiene que dar fruto. Y si no da fruto, el dueño lo corta. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que dar fruto. Todo árbol que no da buen fruto, dijo Juan. No es cualquier frutito. Buen fruto. Si no da buen fruto, será cortado. Y mire, mire por dónde va. Echado al fuego. Hermanos, es condenación. En una ocasión, Jesucristo dijo, y por eso, y hablaba de la incredulidad. Por eso, muchos de los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Oye, hermano, qué cosa fea esa. Hijos del reino, creyentes. Hijos de Dios, que por incrédulos y por indiferentes y por desobedientes, los echaron para los demás los pecadores. Las tinieblas de afuera. Cuando lean el libro ese del infierno, van a ver, cuando Dios le mostró las tinieblas de afuera a esa mujer en el infierno. Dijo, esas son las tinieblas de afuera. Y ella dijo, pero ¿y cómo? Y que aquí hay hijos del reino. Sí, ahí están. Y ella vio como un lago de fuego en ese lugar específico del infierno. Y esa gente tratando de salir, pero no salían. Y ella oía literalmente el crujir de dientes y el lloro. El evangelio no es un juego, hermano. En el evangelio hay que obedecer a Dios. ¿Alguno me ama? Guardará mi palabra. Para los que estamos firmes en Cristo y guardamos la palabra, ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Solo hay vida, solo hay victoria, solo hay paz y gozo por la eternidad. Pero hay que vivir la palabra. ¡Glorias a Dios! Esto no es un juego de religión. Eso es lo que teníamos antes, un jueguito de religión. Y está más perdido que verse uno. Ahora tenemos a Cristo. Hay que honrarlo como Él merece. Y por eso Él se manifiesta, para prepararnos, para que demos buen fruto. Alaba a lo que Él le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado al nombre de Dios. Cuando yo llevaba pocas semanas de convertido, cuatro, cinco o seis semanas de convertido, buscaba desesperadamente el bautismo del Espíritu Santo. Yo no me había bautizado. Y me amanecía con frecuencia la noche entera orando, hermano, recién convertido. Hoy en día, evangelios que ya han veinte años, no hacen una vigilia ni si los maten. Sorrías si se puede. Me amanecía noches, a veces una y dos y tres en una semana. Y trabajaba. Y duraba de diez de la noche a seis de la mañana. Y a las seis me levantaba, me desayuraba y iba para mi trabajo. Y cuando venía un sueño, a la una de la tarde, lo reprendía en el nombre de Jesucristo. Alaba a lo que Él vive. Buscando el bautismo del Espíritu Santo. Pero una noche, que no estaba desvigilando esa noche, porque estaba que me dormía de pie. Me despertó el Señor de madrugada y yo sentí, sentí, cuando me levantaron esta mano y me la apretaba una mano, que despedía fuego aquella mano. Y oí la voz del Señor audible que me decía, profecía, 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 profecía. Y yo en ese momento no entendí, pero me estaba hablando del mensaje que yo iba a predicar cuando el llamamiento culminara. Que era el mensaje de la venida del Señor. Y cuando yo le dije, gracias Señor, que Tú eres tan real. Y levanté la otra mano al cielo y entonces Él me soltó la mano y entró el Espíritu Santo por las dos manos y me llenó de Espíritu Santo y fuego. Alávelo que Él vive. ¡Gloria sea Dios! De madrugadita recibí el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto que no pude dormir más, me tiré de la cama al piso y me amanecí orando, envuelto en aquella bendición de fuego. Alguien me ama, guardará mi palabra, yo vendré. Aquí estaba Él agajándome esta mano como si fuera un hombre y la mía en la mano de Él. Me manifestaré a Él. Yo también le amaré. Mi Padre también le amará. Pero hay que guardar la palabra. Ese es el reto. Ese es el reto, que guarde la palabra. Lea la Biblia. Agarra las novelitas mundanas y échelas al sexto de la basura. Las cómicas esas, queme la bota, esa porquería. ¡Alabado sea Dios! ¡Agarra la Biblia! La Biblia es el libro de Dios. Ese es el libro que tiene vida. Ese es el libro que tiene pan, pan, que vino del cielo a dar vida. ¡Alabado sea Dios! Eso es lo que tiene que leer. Usted no es de abajo, ¿qué va a leer en la basura de abajo? Usted es de arriba. Pues lea lo de arriba. ¿O es que queramos? ¿Es de abajo o es de arriba? ¿De dónde? ¿Cuántos atrás de la tala van a decir? De arriba. Me espera ni que yo le diga eso. Diga, de arriba soy. ¿Cómo usted va a decir que soy de abajo? De arriba, ¿eh? ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay, pobre en Jesucristo! Bendito sea el Señor Jesús. Si somos de arriba, hermano, hay experiencias de arriba para nosotros. Él lo prometió. Yo vendré, yo. Yo personalmente vendré. Y me manifestaré a ti. Porque tú me amas. Y una de las pruebas del amor es esta. No se le vaya el gozo ahora, sonríase. Dice, yo amo a los que me aman. Y los que me buscan de madrugada me encuentran. ¡Ay, la primera vez que me aplauden cuando digo eso! Sonríase que el Señor le ama. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Estamos en el paraíso, casa. ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Hay poder en Jesucristo! Fíjense que una de las pruebas del amor es la obediencia a la palabra. Y una de las ordenanzas de la palabra es que madruguemos ahora. El Señor dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Eso está ahí en la Biblia. No lo quite, que no conviene que lo quite. Pero también dijo que cuando aún era muy de noche, Él estaba en el monte arriba orando. Y no dice la hora, muy de noche, a lo mejor a las tres de la mañana, a las cuatro, a las cinco, a las una. Sonríase que se le ama. Y ahí estaba Jesús, arriba, ni techo tenía. ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Orando. Porque en este cuerpo humano, el que vive en este cuerpo, mortal que tenemos ahora, hay que orar. Esto es más malo que el diablo. El diablo es un niño. Al lado de esta carne que en su sentir es muerte. Y que siente contra el Espíritu. Y que lo que siente es enemistad contra Dios. Esa es la carne donde vivimos. Por eso que hay que buscar a Dios, hermano. Hay que buscar a Dios o esta carne te hunde. Hay que buscar a Dios o esta carne fortalecida por el mismo diablo te hunde. ¡Alá de lo que Él vive! Y por eso el Señor promete. Yo vendré a fortalecernos, a bendecirnos, para que veamos que Él está. Yo vendré, me manifestaré a ti. Si me amas. Si me amas. Abra esas orejitas bien abiertas. Pero si me amas, guardas mi palabra. Aquí no se puede venir con ninguna hipocresía al Señor. Como los fariseos. Sí, eso, vestiduras resplandecientes. Y mucha liturgia. Y mucha teología. Y mucho doctorado. Y están más perdidos que el diablo todito. Se fueron al infierno la mayoría. Alá, lo que el Señor les ama. Porque no basta con ser doctorado, tener doctorado y tener muchas letras y tener mucha teología. Hay que amar al Señor. Y el que lo ama, guarda su palabra. Vive para Él. Lo obedece a Él. Alabado sea Dios. Cueste lo que cueste. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria! Y Él se manifiesta para fortalecernos, para que demos fruto. Hay que dar fruto, hermano. Montones de cristianos, llamados evangélicos, son mudos. Se le metió un demonio mudo que no hablan. Del pastor sí hablan de vez en cuando. Pero no le habla a la gente de Cristo. Ni al vecino, a nadie. No sé qué clase, qué género de diablo será ese. Pero no hablan. No le testifican a nadie. ¿En qué rato se van a ir? Hermano, ahí que está el punto. Si le amas, guarda su palabra. Y su palabra dice que hay que ser testigo de Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 8, dice Y recibiréis poder. Esta es la iglesia del poder. Esta no es la iglesia del bingo party. Esta es la iglesia del poder. Recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo. Oígalo hermano, me serás testigo. Oígalo hermano, me serás testigo a Jesús. ¡Glórias a Dios! Hay que abrir la boca bien abierta y sacar la lengua bien larga y decirle a la gente, Cristo salva su sangre, limpia el pecado. Véngase para la iglesia conmigo en esta noche. Que usted va a ver la bendición que va a tener. Invite, hermano, antes de venir al culto, muévase a ver el vecindario. Invite a la gente a venir a la iglesia con usted. Tréguese para la iglesia. Haga eso diariamente. Va a ganar alma. Usted en el día que viene va a volar con Jesús hacia el cielo. ¡Alabándose a Dios! Que tiene misericordia, alcanzará misericordia. Recibirán poder. Esta es la iglesia que echa fuera demonios. Y san enfermos. Y habla en lengua, aunque no le gusten algunos evangélicos. Hablamos en lengua, porque eso es parte del evangelio. ¡Alabándose a Dios! ¡Bendritos a Dios! Se ha glorificado el Señor. Hay un cuarto punto decisivo. Señor se manifiesta a nosotros para guiarnos a hacer su voluntad. Fíjense que eso está en la Biblia bien claro. Romanos capítulo 8, verso 14. La Biblia dice, los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es decir, que el creyente que se dirige en ellos todavía, por su carne, todavía está fuera de órbita. ¡Alabándose a lo que él vive! Tiene que orar y pedir dirección de Dios. Y orar como el Señor, el Señor a orar. Hágase, Padre, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre como tú quieras, nunca como yo quiera. Entonces, Dios lo va a dirigir. Pero hay creyentes que no se atreve a orar eso. No se atreve porque tiene muchos planes, muchos anhelos. Y dice, si oro eso, a lo mejor no me deja ir para Nueva York, que estoy loco de ir para allá. No, hermano, no tenga miedo de nada de eso, ni tenga anhelos personales en una clase. Deje a Dios que ponga los anhelos de él en usted. Porque se supone que usted está muerto. Se supone que usted murió. Se supone que el que vive ahora es Cristo en usted. Y si no se ha muerto, acábese de morir. Alabe, alabe lo que él vive. Acabe de morirse. Que Cristo sea el que viva. Es el que dirija. Es el que lo mueva. Alabado sea Dios. Y ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor se manifiesta a los que le aman para dirigirlos en forma cuidadosa a su perfecta voluntad. Porque ahí está la victoria. Los que se mueven en la perfecta voluntad de Dios están en victoria siempre. Ahí la fe funciona. Ahí funciona todo bien. Alabado sea Dios. Y eso nos incluye a nosotros los que tenemos ministerio. A los queridos hermanos, pastores, amigos evangelistas. Que seamos dirigidos por el Señor cuidadosamente. Que nada vaya a torcer la voluntad de Dios en nuestros ministerios. Nada. Nada. Porque ahí es que está el fruto. Ahí es que está la bendición. Y ahí es que está el vuelo cuando suena la trompeta. Mi alma te alaba, Jesús. Y Él se manifiesta para guiarnos en forma especial y gloriosa. Mi alma te alaba, Jesús. En una ocasión yo sentí el toque de Dios recién convertido. Lleva apenas un mes o mes y medio, dos meses convertido. De que diera testimonio a todos los amigos y a toda la gente que en el deporte ya andaban contigo, conmigo. Gente que jugaba béisbol conmigo, que éramos en equipo, organizados, éramos compañeros de año. Gente que levantaba pesa conmigo, que en el gimnasio que yo tenía en los bajos de mi casa los entrenaba. Que le diera testimonio uno a uno, casa por casa, fuera a visitarlo. Yo me moví, a obedecer lo que Dios me mostraba. Y trabajaba el otro día y estaba hasta la una de la mañana hablándole de Cristo a esas vidas. En su casa, una y el otro y el otro. De pronto el Señor me mostró, vamos a hacerlo ahora de una forma más amplia. Ponle dos bocinas arriba, al techo de tu casa, y predíquela al pueblo. Yo dije, aquí me cortan el cuello a mí ahora. Mi alma te alaba. Pero lo hice, hermano. Como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor fue, pero lo hice. Me subí arriba de la casa, puse mis dos bocinas y su cable, y en una habitación en mi casa tenía mi amplificador, y tenía un tocadisco también, y discos y demás para ponerle al pueblo. Y yo me cerraba en esa habitación, prendía el amplificador y comenzaba. Y estaba una hora, hora y media, y le traía música, y oraba por los enfermos de ahí. Eso era un escándalo. Llamaban a casa y nos insultaban. Decían mil cosas. En una ocasión uno que fue un compañero que me amaba tanto. Señor, reprenda la hipocresía. Compañero es Cristo, que murió por usted y murió por mí. Eso se llama. Ese compañero en el deporte, que me amaba tanto, me llevó a la corte, porque predicaba en casa y le molestaba a él. Yo fui a la corte. Llegué allí y había orado largo y tendido. Y el juez se quedó pensando cuando la acusación y demás. Y dijo, bueno, un momento. Si el cura tiene bocinas ahí, predica, y el pueblo oye todo lo que él habla, pues el hombre tiene el mismo derecho. Mire, váyase, no las ponga muy altas, me dijo, pero siga predicando. ¿A nada de lo que él vive? Mira, hermano. Entonces yo llegué a casa y me subí al techo y en vez de dos bocinas le puse cuatro. A nada de lo que el señor le habla. Pero mire, llegó un momento que eran tantas las llamadas insultando y diciendo mil cosas que levantaban a de mis hijas, que eran pequeñitas en esa época, el teléfono, y ahí las insultaban. Y mi esposa levantaba el teléfono y le decía que del mal que iba a morir, si no, no bajaba la bocina. Llegué un momento en que la tensión era tan grande que yo pensé quitar la bocina. Ya había predicado un mes o más. Y me encerré ese día en la habitación. Y cerraba yo, cerraba por dentro, que nadie me fuera a interrumpir. Cerraba por dentro, que no me podía abrir nadie la habitación. Y dije, señor, esta es la última vez que voy a hacerlo. Fíjate la tensión en que están mis hijas, mi esposa, el hogar, por tantas llamadas y tantas cosas. Bueno, me encerré. Prendí mi amplificador y comencé. Y en mi mente, este es el último, la última vez que lo voy a hacer. Y cuando comencé a hablarle al pueblo, y le iba a decir, hoy es la última vez, voy a despedir. No se van a sentir más mal. Cuando fui a hablar de ese asunto, sentí cuando abrieron la puerta y alguien entró. Y dije, ¿cómo es eso? Si usted está cejado por dentro, ¿quién va a entrar? Pero el que entró, abrió la puerta por fuera y entró. Sin llave y sin nada, al lado de lo que él vive. Y caminó por la habitación y se paró detrás de mí, como un hombre. Yo dije, el Señor, me quedé quietecito que temblaba. Y seguí tratando de hablar. Casi tartamudeaba, pero seguí tratando de hablar. Y de pronto, sentí cuando esa figura humana, que estaba detrás de mí, se volvió espíritu. Y se levantó. Y se metió por la cabeza para adentro. Me saqué un aleluya, que yo creía que las bocinas habían volado un pedazo arriba. De hecho, acá. Pero un aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! Mira, hermano, le predique a ese pueblo un mensaje que yo creo que temblaba la gente en la casa. Y en el pueblo es enfermo. Y terminé, dije, Señor, cuando Tú me hables, yo quito las bocinas. Sigo para adelante. Se manifiesta a los que le aman para guiarlos, dirigirnos a hacer su voluntad. O sea, yo iba a tumbar el asunto, a terminar las transmisiones fuera de la voluntad de Dios. Por el temor de que hablaban y decían, despreocúpese lo que diga nadie. Que lo insultan. ¡Dé gloria a Dios! Cuando te insulten, te vituperen, te ofendan por causa del Evangelio. ¡Gozado y alegrao! ¡Qué grande es la recompensa en el cielo! ¡Gloria a Dios! ¡Gócese y alegraese! Cuando nadie se moleste, está la cosa mala. Y ahí yo seguí, estuve como tres meses. A los tres meses Dios me habló y me dijo, se acabó. Baja la bocinita que ya es suficiente. Yo la bajé. Pero la habíamos predicado como tres meses corrido. No hubo quien lo impidiera. Cuando las cosas son de Dios, mire, está Dios como poderoso gigante al lado de Dios. ¿Alabes lo que Él vive? Pero hay que estar alerta. Hay que guardar la palabra. Hay que vivir para Dios. Hay que obedecer a Dios y entonces Él viene y se manifiesta a nosotros. para confirmar tu salvación, para sanarte si estás enfermo, para dirigirte para que hagas la perfecta voluntad de Él. Y para prepararte para que seas un testigo fiel. Un testigo que mueva a otros a este camino glorioso del Evangelio. Pero también el Señor se manifiesta a nosotros con otro propósito. Hay un quinto propósito. Se manifiesta a los que le aman para librarlos de las tramas de Satanás. Puede estar seguro usted el que está aquí, que está firme en Cristo. Si usted no está firme, no hay problema. El diablo está contento con usted y te deja tranquilo. Está muy orgulloso de ti. Alábalo, que Dios le ama. Pero el que está firme, echando humo hasta por los ojos y testificando a todo el mundo de Cristo y orando y ayudando y buscando a Dios, está el diablo que echa fuego contra ti. Sea bendito el Señor Jesús. Está preparado para atacarte y hacer contra ti cualquier cosa en cualquier momento. Pero para eso se manifiesta el Señor a nosotros, para librarnos de esas tramas satánicas. Y yo he vivido eso, hermano, docenas y docenas de veces. Docenas y docenas de veces. He visto a Dios moverse y librarme de cuantas cosas terribles. Yo predicaba un culto en la ciudad de Nueva York, en una iglesia. Estaba en la iglesia atestada que nunca había una persona más. No se podía ni caminar dentro de la iglesia. Y yo estaba allá predicando en el púlpito. Y no había podido captar el drama que estaba ocurriendo. Pero había un joven que llegó a la iglesia y comenzó a moverse por entre la gente y casi no podía porque estaba tan apiñada la gente. Pero él empujaba hacia los lados e iba pasando poco a poco y venía a matarme. Venía armado y venía a matarme. Se fue acercando y se fue acercando y siguió acercándose. Y nadie se daba cuenta de la infiltración de ese muchacho. Y de pronto, cuando llegó a una distancia ya muy cerca, como de aquí a Sazoga, que iba a saltar al altar, le han dado una clase de puño de arriba para abajo. En el casco de la cabeza y ¡pam! Cayó al piso como muerto. Ese papá tiene un puño que cuando mete ese puño no nace más hierba. Alá, lo que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. De mete papá ese puño y se acabó. Sea bendito el Señor. Ese muchacho cayó como muerto y los jujiles trataban de levantarlo y era el cuerpo mongo, mongo. Se puso mongoloide. Y ahí estaba tirado. Yo tuve que parar de predicar y me fui al lado de él y oloré. Cuando oloré, el muchacho se recuperó. Se me quedó mirando. Me dijo, yo vine a matarlo. Y le dije, ¿qué te pasó? Me han dado una clase de golpe de arriba para abajo que me cajaron la cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos alaban? ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él vive! ¡Bendito sea su nombre! Mi alma te alaba. Sea bendito el Señor. Yo le dije, mi hijo, eso fue papá. Tiene un puño, mi hijo. No perez contra él. Si te mete el otro, te mata. Me dijo, no, no, no. No me va a dar el otro. Yo voy para el altar para entregarme al Señor. Ores por mí. Parece que lo convenció. Lo convenció con un golpe de eso. Fulminante. Es como que pensó, dijo, con este yo no peleo, si te me llega a dar otro, acaba conmigo. Y se entregó. Y después yo me gozaba porque pasó ese corto y yo seguía en Nueva York un cuantos días más y el pastor un día me dijo, hermano, ¿me acuerdas el joven aquel que nos fue a matar? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo el puño que le dieron también. Me dijo, es el primero que llega a la iglesia. Parece que se acuerda todos los días del cocotazo. Cuando yo voy a abrir la iglesia, estoy sentado en las escaleras esperándome. Hay gente que necesita que le meta su golpe, pero no se lo dé a usted, que se lo dé al Señor. Alaba lo que él vive. ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! Pero el Señor se manifestó en esa noche para librarme de un ataque a Satanás. Si alguno me ama, guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él, a él. A veces, para defendernos de los ataques malignos, si el diablo no viene nada más que a matar, robar y destruir. Tres propósitos. Y de cualquiera de esos, te libre el Señor si tú amas al Señor lo suficiente para guardar su palabra. El resto de todos los que estamos aquí en esta noche es que usted guarde la palabra. Ahora, todo el que está aquí que no es salvo, todo el que está aquí que está perdido, todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, empiece a guardar la palabra en esta noche y el primer acto de fe y de obediencia es aceptar a Cristo como a su Salvador porque ese es el llamado, ese es el llamado, ese es el llamado los que me confiese delante de los hombres yo también los confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero el que le ama, el que es hijo legítimo, legitimado por sangre, ¡alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! Lo corrige y da duro. Yo se lo puedo asegurar que da duro. ¡Gloria a Dios por eso! Es como los padres de la tierra, usted padre tiene sus hijos, tiene que corregirlos. No haga como el sacerdote Elí que no corrigió a los hijos y cuando cayó el juicio se los mató a todos y el cayó muerto el susto también. Hay que corregir los hijos, pero hay que amarlos, hay que corregirlos por amor, no corregirlos con ira. Hay que corregirlos en amor porque uno los ama. Sea bendito el Señor Jesús y todo padre que ama corrige a sus hijos. Sea bendito el Señor y el Dios del Cielo ama más que nadie pero no corrige. Y yo nunca olvido una experiencia que yo tuve en la República Dominicana inolvidable. Estaba predicando, yo llevaba como un año convertido y estaba predicando mi primer viaje misionero en la República Dominicana y mi esposa estaba conmigo y veníamos viajando con varios hermanos en un taxi y sabíamos muy bien lo que cobraban porque los hermanos nos habían advertido, ustedes son extranjeros, esto es lo que pagan, si no, si alista le van a cobrar más. Y cuando llegamos al hospedaje y fuimos a bajar, pues el taxista pidió como tres veces más de lo que valía y mi esposa se lo dijo, no, eso no es lo que vale, usted sabe que lo que vale es esto. Y el hombre se habló de discusión y discutieron ciertas cosas y yo dije a mi esposa por favor no discuta más, págale, yo le pagué lo que él pidió y nos bajamos. Cuando llegamos abajo pues yo la regañé delante de los hermanos. Y dije, nunca vuelva a hacer una cosa como esa discutiendo con un impío como ese. Bueno, mi esposa se avergonzó y cuando llegamos a la casa que entramos a la habitación para descansar me dijo, me avergonzaste delante de los hermanos y tú tuviste la culpa, ¿por qué te puedo discutir con un impío como ese? Y ahí entonces, no, pero me lo hubiera dicho sola acá, yo no me hubiera avergonzado. Y yo dije, bueno, si hice mal que el Señor me reprenda. ¿Verdad? Cuando uno está recién convertido a veces dice cosas que ahora no las digo yo por nada. a la de lo que el Señor le ama. Bueno, nos acostamos y nos metimos debajo de un mosquitero porque había más mosquitos que pelos teníamos en las cabezas. Y ahí debajo del mosquitero pues nos dormimos. De madrugada yo sentí que entró alguien a la habitación y abrí los ojos y venía el Señor entrando por la puerta hacia adentro y traía una vara en la mano como de un metro de larga. Yo dije, hasta aquí llegué. Mi alma te alaba Jesús. Se acercó, levantó el mosquitero, metió, le bajó el mosquitero y me agajó a mí y me puso boca abajo. Y levantó la vara y me dio el primero. Alá, lo que el Señor le ama. Mira, hermano, aquello era como un fuego. Yo sentí aquel ardor que me corrió por todo el cuerpo. y levantó la vara y me dio el segundo. Y aquel ardor que aquello, yo dije, aquí yo no me vuelvo a sentar, en diez días no podré sentarme. Alá, lo que él vive. Y levantó la vara y el tercero y el cuarto y el quinto. Y de pronto yo sentí un espíritu de risa porque el Espíritu Santo me mostraba, Él reprende y castiga a los que ama. me invito a ser el Señor Jesús. Cuando terminó que me dio como catorce fue de tazo, salió, colocó el mosquitero en su sitio y se fue. Y yo me puse entonces boca arriba pero me ardía todo el cuerpo, mi alma te alaba, Jesús. Y yo me reía y gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y llamé a mi esposa y le dije, por culpa, yo ya me metí un catorce fue de tazo que han acabado conmigo. Y le pedí perdón y perdóname y lo hice mal. Y aprendí una lección muy grande. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero Él hace lo que prometió. Si alguno me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y vendré a Él y me manifestaré a Él. Alabe lo que Él vive. Bendito sea su nombre. Cuando el Señor llamó a David que sabía que David era bien desobediente le dijo, te voy a castigar con vara de hombre. Y David, sí, sí, yo quiero que me des mi fuetazo cuando se amen esté. Para que caiga en manos de la gente y caiga en tus manos mejor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dios quiere tratar con nosotros, hermano, de forma real. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios no es una religión. Nuestro Dios es una persona. Una persona que quiere tratar con usted de persona a persona. De padre a hijo. De amigo a amigo. Alabado sea Dios. Obedézcalo. Ábrele la puerta. Guarde su palabra, viva por su palabra y va a tener experiencia con el Señor que le van a fortalecer, le van a fortalecer espiritualmente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en mi Señor. y hay una última, una última razón por la cual Dios se manifiesta a sus hijos que es la más linda de todas. Esa de los juguetazos no es tan linda pero es importante. Y es que Él se manifiesta a nosotros para mostrarnos su amor. Mostrarnos cuánto nos ama. Alábe lo que Él vive. Y no tendría que hacerlo porque el que envía a su propio hijo inocente a morir para que usted pueda tener vida verdaderamente ama. Alabado sea Dios. Y cada amigo que está aquí en esta noche entiéndalo amigo. En esta noche usted quiere una prueba del amor de Dios. ¿Cuál prueba tiene? Que usted está aquí. Daría el diablo cualquier cosa porque usted no estuviera aquí amigo querido. El diablo está furioso porque usted está aquí amigo. pero el Señor se movió y el Espíritu Santo lo habló para acá y a lo mejor un ángel lo habló por una manita y lo movió para acá. Sonríase que el Señor le ama y usted está ahí amigo porque Dios le ama. Usted está ahí porque Dios le ama pero le ama tanto que quiere que usted sea de Él. Alabado sea Dios. Dios. ¿De qué le vale a usted que Dios lo ame mientras usted no sea de Dios? Hay gente que dice nada, todos somos de Dios. No, está equivocado. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice algo que no es lindo pero óigalo. Dice todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Hermano, eso es feísimo pero yo tengo que hablarlo porque en esta noche usted está ahí está en pecado está perdido Satanás tiene derecho legal sobre usted y si usted se muere será propiedad de él por los siglos y los siglos pero en esta noche ríasele en la cara y dígale diablazo te me escapo en esta noche diablo bandido te me escapo en esta noche alabado sea Dios. Porque oiga esta buena noticia en el segundo en que acepta Cristo usted pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús ¡Gloria a su nombre! Pasa de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz y decir la potestad de las tinieblas quiere decir escapa del infierno y entra en la luz de Cristo donde no hay condenación. Pasa de la muerte a la vida porque tú el que está en pecado hay una sentencia de muerte sobre usted la paga del pecado es muerte pero hay una ley de vida en Cristo Jesús para aquellos que reciben a Jesús y se lavan con sangre ¡Glorias a Dios! En la noche aprovechela amigo usted no está aquí por casualidad ni está aquí porque vio una cuña de televisión usted está aquí porque el Espíritu de Dios lo trajo porque Dios lo ama Dios lo ama amigo Dios te ama nadie te ama como Él envió a su propio Hijo morir por ti Cristo dio su vida por ti Cristo derramó sangre inocente por ti precio de dolor de maldición de vergüenza para Él por ti así te ama glórias a Dios y su gozo más grande que tú seas de Él propiedad privada de Él y esta es la noche tú no vas a ir de aquí por nada sin Jesús te van a estar probando en esta noche te están probando en esta noche en la obediencia alguno me ama guardará mi palabra te están probando en esta noche a ver si es verdad que tú puedes guardar su palabra tiene que dar el primer paso a aceptar a Jesús y en la segunda que tú lo aceptas te perdona su sangre te limpia instantáneamente tú vienes a ser uno capacitado para entrar en el cielo el asunto es tan sólido que si te mueres en esta misma noche acabando de aceptar a Cristo ahí mismo te vas con el Señor alabra lo que Él vive que si que en esta noche tú estás envuelto en la prueba del amor Dios te ha traído acá nada sucede si Dios no lo permite aquí no se cae mire ni un gorrioncillo por tierra dijo el Señor si no lo permitiera mi Padre Celestial usted está aquí porque Dios lo trajo usted está aquí porque lo movió Dios para acá lo movió para acá porque te ama te ama entiende eso métete eso en el corazón en esta noche te ha visitado en esta noche te ha honrado está yéndote acá gloria sea a Dios pero es para que tú ahora lo honres a Él aceptándolo en esta noche y comenzando a ser propiedad privada del Dios del cielo gloria sea al Señor Jesucristo pero Él dijo yo vendré y me manifestaré a los que me aman y un propósito es mostrarnos confirmarnos ese amor sublime una ocasión yo nunca puedo olvidarlo jamás entró el Señor a mi habitación yo lo vi con mis ojos cuando pasó por la pared como si la pared no existiera pasó por la pared se paró lo mío y me puse las manos sobre la cabeza me corrían corrientes por todos lados por el cuerpo y yo sabía que estaba impartiendo munción especial para orar por los enfermos y cuando Él terminó se movió hacia la pared y cuando llegó a la pared se quedó quieto así no atravesó me miraba y caminó de nuevo para donde mí yo dije ponme las manos otra vez y imparte más función yo quiero más de esos ríos agua viva que estoy sintiendo pero cuando vino y se acercó no me puso las manos se inclinó y me besó aquí al lado de la cara como 5 o 6 veces y a mí se me saltaron las lágrimas me dije Señor no soy digno de eso y el Espíritu de Dios me habló y me dijo no eres digno pero eres su hijo y Él te ama los padres que aman a los hijos los besan los acarician y les muestran su amor alabro que el Señor le ama glorias a Dios esta es su noche amigo esta es la noche Cristo le ama le va a salvar en esta noche venga a Él no se vaya sin Cristo por nada no se vaya sin salvación de ninguna manera que llegó el momento suyo llegó el momento glorioso de vida para usted de victoria eterna para usted aprovechelo que mañana podría ser tarde gloria sea a Dios alguno me ama guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a Él vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo que está con nosotros ponga sus ojos en el Señor Padre he predicado tu palabra he predicado creyendo Padre mío creyendo que tu palabra nunca tornará tras vacía he predicado creyendo que tú estás aquí y que tu amor tu misericordia cubre todo este pueblo no permita Padre mío que nadie pero ni una sola vida Padre ni uno ni una sola vida que está aquí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Jesucristo te llama Dios bendiga las manos que se levantan aquí en la parte de abajo muchas manos levantadas aquí y muchas manos aquí entre los enfermos Dios les colme de bendiciones y manos levantadas allá arriba en la grada vamos a orar vamos a orar por ustedes ya y todos los que van a aceptar a Cristo vamos a ir pasando hacia acá Ligerito vamos a formar un grupo aquí frente a los jugieres frente a la plataforma vamos a orar por ustedes en breve oración de fe por vuestra salvación benditos a Dios todo el que está ahí que va a aceptar a Cristo camine para acá Ligerito vamos a formar el primer grupo aquí el grupo aquí frente aquí Dios bendiga el varón que pasa que es la primera vida que viene en esta noche Dios te bendiga nadie te ama como Jesucristo Dios bendiga las muchas almas que vienen pasando todos los que están arriba los que están arriba en las gradas vamos a ir pasando hacia acá todos los que están en este lado que van a aceptar a Cristo mire aquí hay una salida aquí hay una salida por ahí usted baja y seguido llega aquí al frente los que están en otro lado salgan por la salida más cercana y al llegar abajo hay jugieres que le van a mover para las salidas principales hay una entrada grande al frente hay otra entrada aquí en este lado usted salga por donde sea pero entre Ligerito por esas entradas que aquí lo espera el Señor aquí lo espera el Señor usted no viene a aceptar un hombre usted viene a aceptar a Cristo Jesús a Cristo Jesús el Salvador Él está esperando Él está aquí por medio del Espíritu Santo está aquí con los brazos abiertos para recibirte y darte la vida que solamente Él puede dar hay vida en Jesús para ti hay victoria eterna Dios bendiga las almas que ya han pasado y los que vienen pasando damos gracias a Dios los que vienen pasando no importa donde usted esté amigo querido avance hacia acá Ligerito no se vaya sin Cristo por nada amigo amado esta es la noche de su victoria este es el momento más grande que usted jamás ha vivido el momento de pasar de la muerte a la vida glorias a Dios Cristo te llama Cristo te llama recíbelo a Él los que pasaron al frente entiendan claro en el instante que usted acepta a Cristo así públicamente lo hace de corazón inmediatamente Él te perdona eso es instantáneo instantáneo su sangre limpia el más mínimo pecado se cumple en usted lo que promete el Señor usted pasa de la muerte a la vida ¿cuántos de los que han pasado aceptan ahora de todo corazón ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador los que le aceptan de corazón levanten su mano bien alta precioso maestro precioso maestro a la cima bendigo tu nombre bendigo tu nombre te alabo por este grupo tan hermoso de alma que bendice mi alma Jesús precioso Espíritu Santo bendito sea tu nombre Espíritu Santo en ti que hemos creído Señor amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios precioso maestro Jesús aleluya gloria sea tu nombre Padre bendito sea Dios clamamos a ti Padre con confianza Padre mío clamamos a ti con seguridad porque tú dijiste clamamos a mí y yo te responderé eso es palabra tuya y tú dijiste la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta eso es palabra tuya por eso yo te pido con confianza porque tu palabra tu palabra promete fiel y verdadero eres tú Señor fiel y verdadero eres tú muestra tu gloria en esta noche a este pueblo muestra tu gloria Padre a este pueblo en esta noche que tu nombre sea glorificado voy a hablar tu palabra Padre cuando hable tu palabra derrame espíritu santo y fuego sobre esos cuerpos espíritu santo y fuego sobre esos cuerpos que no quede uno solo que no se sane ahora mismo Padre ahora mismo hoy la sabalaya sujaba la racalaya sujaba la racalaya sujaba la sabalaya marroco la sasa la sabalaya sujaba la ilia sujaba el abajera sujaba bendito sea tu nombre alabado sea tu nombre bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios ahora mismo Padre para gloria tuya en el nombre de Jesucristo y por su llaga y por su llaga fuisteis senado recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra recibe salud creale tejidos nuevos órganos nuevos arránquese de raíz todos los síntomas que quede gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias tan sano creo en ti en mi nombre hermano yo tenía tres enfermedades tenía azúcar en la sangre tenía tuberculosis y sida hermano yo iba a morir pero el Señor ha hecho un gran milagro en mi vida mi Señor me ha sanado yo estaba esperando que viniera el hermano aquí a Estados Unidos aquí a Los Ángeles y cuando él estuviera aquí yo iba a recibir la sanidad esa era la fe mía y yo siento que el Señor me ha sanado viste bien hermanita que sintió cuando oramos yo sentí que el Señor me tocó mi cabeza mi cuerpo sentí una luz como que reflejaba gloria a Dios y era el Espíritu Santo haciendo su obra yo sentí la unción de Dios hermana en forma especial cuando oré por usted te asegura que va a seguir bien hermano anteriormente ya había sido sana por medio de la radio de un oído también ya había sido sana por por medio del mensaje que siempre lo escucho a él gloria a Dios que tenía en el oído tenía como tapado el oído y tenían que operarme el oído y yo puse mi fe puse la mano sobre la radio y fui sana gloria a Dios ha seguido oyendo bien sí qué bueno cuántos han gloria a Dios le sanó el SIDA pues está seguro que la diabetes también se sanó las dos son incurables pero para Dios todo eso es tan fácil como nosotros respirar que tenía el año pasado cuando acepté al Señor tenía el EI tenía el SIDA y yo no busqué al Señor sino que el Señor me buscó a mí por medio de una profecía escuchando la radio tenía por lo menos algunos cinco días para irme a morir a las montañas de Hollywood ese era mi día destinado para mí pero esa noche que el Señor me habló por profecía por la radio yo clamé al Señor y sentí que un personaje se movía detrás de mí y el Señor me dijo arrepiéntete arrepiéntete porque yo te voy a sanar aleluya y lo más precioso en mi vida que lo más bello le dije al Señor 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 yo quiero sentirme seguro si estoy sano y yo estaba congregándome en la iglesia congregándome y eso era lo más bello para mí que en cada alabanza que yo hacía iba saliendo aquel tufo aquella mortandad porque la alabanza echa fuera todo demonio y le dije al Señor Señor dame la seguridad que estoy sano esa noche en un sueño vi que venía este varón venía encima de mí y me dijo varón el Señor me ha enviado a sanarte y me dijo quítate la camisa y yo dije ¿y por qué me voy a quitar la camisa? y él me dijo quítate la camisa porque el Señor me ha enviado a sanarte y yo me la quité y cuando él me abrazó hermano sinceramente yo no vi que él tenía corazón que es este varón sino que el Señor me permitió ver que tenía un fuego como una forma de un diamante y yo me extrañé y quedé sorprendido y me dijo varón el Señor te ha sanado y hasta la vez le sirvo al Señor y trabajo con los niños tengo un ministerio con los niños le doy gracias al Señor y tengo un año de estar viviendo para el Señor aleluya gloria para ti Jesús qué lindo cuánto nos gozamos hermano eso es bíblico verdad no era yo era el Espíritu Santo tomando mi persona pero usted ve en la Biblia cuando Ananías se le presentó a Saulo y le mostró que iba a venir en persona y iba a orar por el prensa eso es completamente bíblico y damos gloria a Dios y lo más grande y lo más lindo es que estás bien y sigues bien y sirve al Señor del corazón y damos las manos y damos las gracias a Dios que la bendición más grande la va a recibir ahora Padre en el nombre de Jesucristo Abasacayasá la unción total la unción total total imparto a Él en el nombre de Jesús imparto a Él en el nombre de Jesús por tu palabra sí sígela no no y la soma y la aparto en el nombre de Jesús para tu gloria Padre alabelo que Él vive alabemos a Dios hermano alabelo que Él vive alabelo que Él vive alabelo que Él vive ¿qué le pasa a tu nene que anda descalzo? ¿qué tenías? tenía el pie plano ¿tenías el pie plano? levanta pon la manita aquí la te voy a caer levanta la pierna bien alta bueno ¿quiere pelear qué curva? ¿qué es eso? mejor que esa no viene alabelo que Señor le ama cuando te apareció esa curva tan linda cuando estaba baby cuando tenía siete años cuando tenía siete años ¿es su hijo? sí él es mi hijo el Señor sanó a mi hijo cuando él tenía dos años de edad cuando el hermano vino aquí en el 82 gloria a Dios él tenía el pie plano le habían mandado a hacer zapato especial y en esa campaña el Señor lo sanó a él instantáneamente cuando yo llegué a mi casa que le quité el zapato a él me di cuenta que él tenía ya la curvatura en el pie por eso que él dice que hace siete años ¿quién fue? Cristo ¿quién fue? Cristo la gloria es de Dios hermano yo también mi boca no puede callar porque está llena de gratitud en esta noche porque yo llevaba a doce años orando por mi esposo y el Señor esta noche lo ha libertado y él mismo me dijo y él con su propia boca me dijo que si lo acompañaba para que oraran por él así que yo le pido por favor que sigan orando por este matrimonio él aceptó a Cristo esta noche él aceptó al Señor que lindo nos gozamos que él haya aceptado a Cristo en esta noche es el milagro más grande que Dios hace porque es el milagro de pasamos de muerte a vida es una resurrección alágrido que él vive ¿quién fue? Cristo damos gracias a Dios ¿qué tú tenías hermano? pues yo tenía sida me diagnosticaron hace unos cuatro meses y yo pues dije le dije a Dios que ahora iba a ser de él porque yo antes no era cristiano y criticaba mucho a mi hermano pero yo siempre decía Dios dame una prueba Dios mío para para entregarme a ti entonces quizás esta fue la prueba pero ahora por fe yo sé que ella me libertó de esta enfermedad yo estaba desde que supe esto yo sigo solo de llorar y llorar y le pedí a Dios que me abriera esta puerta para para ser feliz en la vida y porque yo decía si me has perdonado me vas a sanar y ahorita sentí un calor en mi cuerpo y bueno antes a mi pastor había orado por mí y me decía cree que ya está sano pero cuando vino el hermano Héctor de la Cruz dijo que Dios hace las cosas bien hechas y entonces entonces no me llamó el hermano Héctor de la Cruz entonces siempre dije yo cuando un ministro por ejemplo así como usted me llame que está muy entregado a Dios entonces es cuando Dios me va a sanar y ahora que me llamó yo sé que estoy sano así ¿Qué sentiste cuando oramos? pues sentí una calor así en mi cuerpo y se me aguadearon mis piernas y caí tirado como usted vio y que salió ese diablo a mil millas por hora cuántos alaban a Dios ¡Asa Maya! ¿Sigues bien? Sí, ya el jueves tengo cita con el médico para examen cada mes me hacen examen y que te hagan análisis y vuelves acá y traes traes un análisis con negativo y va a salir negativo si al otro martes estoy aquí porque yo sé que ya estoy sano ¡Gloria a Dios! no dejes de traerlo porque es de mucha bendición para muchos otros levanta las manos y dale gracias a Dios gracias Padre tenlo sanito para la gloria tuya tenlo sano hacia la paz libre para siempre por tu palabra jamás vuelva a tocarlo Padre bueno lo sana mira la fe del muchacho honra la fe de él y por su llaga fuisteis sanado por el poder de esa palabra recíbelo en el nombre de Jesús ¡Cara de riñones nuevos! recíbelo en el nombre de Jesús dóblate ahora dos o tres veces prueba de nuevo dos o tres veces arqueate así para atrás ¿cómo te sientes? bien espero que Dios me diga sanado entre las manos y dale gracias a Dios tenlo sanito gracias a la paz libre para siempre tu nombre en el se glorifican en el nombre de Jesús hoy se la halla asoma la gloria es para ti Señor habla victoria con confianza gracias a Dios ay pobre Jesucristo